Playa Brasil, un destino aún virgen e ideal para los surfistas y turistas, nuevamente es víctima de un derrame de hidrocarburos. Extraoficialmente se informa de una ruptura de mangueras de carga del muelle número 9 de la terminal marítima de Pemex de Salina Cruz, Oaxaca. Cabe destacar que no ha transcurrido ni un año de un incidente idéntico al actual, registrado en agosto del 2022. Pobladores son afectados directamente de manera económica, pues recientemente la zona pesquera se estaba recuperando del anterior derrame y nuevamente se contamina, provocando que la fauna marina se aleje, impidiendo su actividad de pesca. Por ende, familias completas se han quedado sin el sustento ni fuentes de ingreso. De la misma manera, es notoria la ausencia de turistas y deportistas, quienes venían a surfear, nadar y a degustar de los mariscos frescos. Cuando son derrames chicos, tarda como unos ocho meses, nueve meses para que el pescado vuelva orilla. Y cuando son derrames grandes, tardan años. Después de varias horas de espera, llegaron autoridades de Pemex y Protección Civil. Ellos únicamente ofrecieron una obra de labor social para compensar la afectación, tal como sucedió en anteriores derrames, que por cierto, hasta el mes de junio del 2023 no se han realizado, además de no tener informes de los daños ocasionados al ecosistema y fauna marina. Por esto, los habitantes se encuentran inconformes y exigen que limpien por completo las playas, al igual que se les proporcionen fuentes de ingreso temporales que les permitan mantener a sus familias, en lo que las playas vuelven a habilitarse para las actividades de pesca. Con imágenes de Daniel Santos, para Meganoticias, Patti González.